Si supieras lo que haces en mí Yo quisiera darte todo lo que quieras Será el agua que calme tu ser La caricia que te haga borrar tus penas La mejor tovar en tu más bella canción Ser con quien compartas tu más grande ilusión Déjame ser la luz en tu interior El guardián en tu temor La inspiración en tu mayor motivo Déjame ser quien calme tu dolor Me conformo siendo en ti De solo la mitad De lo que eres sin mí Música Quiero ser tu pasión, tu color Que quisiera ser aquel a quien Tú extrañas la mejor tovar en tu más bella canción Simplemente ser el dueño de tu corazón Déjame ser la luz en tu interior El guardián en tu interior El guardián en tu temor La inspiración en tu mayor motivo Música Déjame ser quien calme tu dolor Me conformo siendo en tu interior Me conformo siendo en tu interior Me conformo siendo en ti Tan solo la mitad Te lo que eres para mí Música 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 Música